Música Making Connection, que es una empresa de networking y relaciones públicas que ha desarrollado un sistema de optimización y gestión de relaciones con periodistas y clientes denominado ahora agente de prensa y ha sido cofinanciado por Ignovate Perú Música Es un software que te permite sistematizar la gestión de la relación optimizar el seguimiento, automatizar reportes tiene un componente de inteligencia artificial que te permite generar planes de medios con mayores probabilidades de éxito y eso le permite mayores beneficios a los clientes a las agencias de prensa y a los periodistas el cliente tiene mayores posibilidades de publicar sus noticias las agencias de prensa mejoran sus relaciones y los periodistas reciben noticias de mayor calidad Música Innovate Perú ha ayudado con el cofinanciamiento Nosotros recibimos un PIB de 150 mil soles no reembolsables y la verdad que estamos súper agradecidos de poder recibir el apoyo del Estado peruano para el desarrollo de innovaciones como esta y que puedan mejorar el mercado local Música Gobierno del Perú Trabajando para todos los peruanos Trabajando para todos los peruanos Trabajando para todos los peruanos